Mi nombre es un favorito Otro malo mi favorito Yo me voy a mis calles 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 Que me voy a mis calles Me voy a mis calles Me voy a mis calles Seus de dicen Me voy a mis calles A ver CRCJ, mostrando, lo mejor, del carnaval. CRCJ, mostrando, lo mejor, del carnaval. CRCJ, mostrando, lo mejor, del carnaval.